Gerardo Gutiérrez Gutiérrez, alias Comandante El Flaco, ex miembro de la Resistencia Nicaragüense, fue asesinado este domingo en el municipio de Trojes, en el departamento El Paraíso, Honduras. Según el medio regional del norte de Nicaragua, Mosaicos CSI, el opositor al gobierno recibió al menos 12 balazos en el pecho, cabeza, cuello y mano izquierda, confirmó la Dirección Policial de Investigaciones en Honduras. Gutiérrez se había exiliado y solicitado asilo político a finales de 2012 y formaba parte de los grupos autoproclamados como Rearmados por Razones Políticas. En Trojes, municipio hondureño fronterizo con Nicaragua, han asesinado a al menos cuatro nicaragüenses opositores originarios de Ginotega. Uno de los más recientes casos fue el de Edgar Montenegro, quien murió en junio de 2019, miembro de la familia Montenegro de Wivili, perseguida por el actual gobierno. El Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea aprobó por primera vez en su historia un régimen de sanciones para violadores de derechos humanos a nivel global. Bajo este mecanismo podrán imponer restricciones a responsables de genocidio, crímenes contra la humanidad, esclavitud, ejecuciones extrajudiciales y torturas. Serán sancionadas con mayor rapidez y eficiencia personas, entidades y organismos, actores estatales y no estatales, responsables de, involucrados o asociados con violaciones y abusos graves de derechos humanos en todo el mundo, sin importar dónde ocurrieron. La Unión Europea ha sancionado a seis funcionarios del régimen en Nicaragua. Francisco Díaz y Ramón Avellán, director y subdirector de la Policía Nacional. Luis Pérez Olivas, jefe de la Dirección de Auxilio Judicial. Justo Pastor Urbina, a cargo de la Dirección de Operaciones Especiales, así como a Sonia Castro, una de las tres ministras de Salud, y a Néstor Moncada Lau, asesor presidencial en temas de seguridad. En una elección con una abstención masiva y con la participación de solo el 20% de los electores, el chavismo recuperó el control del Parlamento en las elecciones de este domingo en Venezuela. Ya son casi 50 los países que no reconocen el triunfo del chavismo, incluyendo la Unión Europea. En América, 16 naciones firmaron una declaración en la que denuncian la falta de legitimidad y pidieron a la comunidad internacional unirse al rechazo de unas elecciones fraudulentas. En Nicaragua, el régimen Ortega Murillo, aliado del chavismo, celebró el resultado. Según el Consejo Nacional Electoral, la Alianza Oficialista Venezolana del Gran Polo Patriótico ganó con rotundidad las elecciones parlamentarias, que estuvieron marcadas por una masiva abstención. El presidente venezolano Nicolás Maduro aseguró que con ese resultado su cargo queda ratificado, pese a que en la polémica votación no participó la oposición que representa Juan Guaidó, a quien más de 50 países reconocen como el mandatario interino de Venezuela. El cardenal Leopoldo Brenes reiteró el llamado a celebrar en familia los rituales religiosos de las purísimas y gritería este 7 de diciembre para evitar la propagación de la COVID-19. La instrucción de la Iglesia Católica es aplicar protocolos sanitarios y reducir los tiempos de visita a los altares. Contrario a las indicaciones de las autoridades eclesiásticas, el gobierno anunció docenas de actividades vinculadas a la Purísima en honor a la Virgen María, como las visitas a los altares de la Avenida Bolívar en Managua. En Chinandega, la tradicional lavada de la plata reunió este 6 de diciembre a miles de nicaragüenses para limpiar los tesoros de la Virgen del Trono. Pero en esta ocasión las piezas no fueron repartidas entre los asistentes para el ritual, ni hubo la algarabía propia de esta celebración en la ciudad de El Viejo. Este fin de semana se vivió una nueva ola de represión policial en Managua, Tipitapa, Chinandega y Masaya. La excarcelada política Neyma Hernández y Carlos Pavón, padre de Richard Pavón, adolescente asesinado en el contexto de las protestas contra el gobierno en abril de 2018, fueron asediados y recibieron citatorios para ser interrogados en la delegación policial de Tipitapa. Agentes antidisturbios impidieron la realización de una reunión de la coalición nacional en El Viejo, Chinandega. La policía también asedió a los miembros de la coalición Félix Maradiaga y Miguel Mora. Mientras en más allá, la casa del preso político Eduard Lacayo, conocido como La Loba, fue rodeada por agentes policiales y nuevamente fue marcada con pintas amenazantes progubernamentales. En nuestro sitio, confidencial.com.ni, lean el reportaje especial de nuestro colega Yader Luna sobre la demanda de liberación de los 109 reos políticos que continúan en las cárceles. También en nuestro canal de YouTube presentamos la entrevista con sus defensores legales Julio Montenegro y Yonarquín Martínez, que se unen para solicitar a la sociedad civil, iglesias y empresarios más presión para que el régimen Ortega Murillo libere a los reos políticos.